Juan Antonio Esquipulas García Cifuentes, alias El Grande, y Ricardo Jesús Samez Coabernal, alias El Güero, quienes eran líderes de una célula de la familia michoacana que operaba en el Valle de Toluca, fueron sentenciados a 55 años de cárcel por el homicidio de un hombre en agosto de 2020. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 24 de agosto del año pasado un hombre salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Colinas del Sol, en Almoloya de Juárez, y se dirigió a calle Nevado de Toluca, donde se encontraban los ahora sentenciados. Según las indagatorias, Juan Antonio estaba en una motocicleta con un arma de fuego con la que atacó a la víctima, mientras que su cómplice Ricardo Jesús realizaba labores de vigilancia. Posteriormente, ambos huyeron. Identifican a los responsables tras el asesinato. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones que derivaron en la identificación del güero y el grande como los responsables, por lo que fueron detenidos e ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Santiago. Después de analizar las pruebas, un juez determinó vincularlos a proceso y, eventualmente, condenarlos a 55 años de prisión por el delito de homicidio, quienes además deberán pagar multas de 247.608 pesos y 269.851 como reparación del daño. Encabezaban una célula. Las indagatorias realizadas por la FGEM permitieron establecer que el güero era cabeza de una célula de la familia michoacana que operaba en los municipios de Toluca, Almoloya de Juárez, Sinacantepec y Metepec, mientras que el grande era el segundo al mando, y quienes siguen siendo investigados por varios asesinatos ocurrido más en la región.